Dice que era una novia como que me cocina así como sería muy feliz No, José, no Tienes que cocinar tú, como hombre Porque es lo que un hombre hace La mujer, ¿por qué? ¿Por qué quieres eso? Pobre chica Todo el tiempo ahí cocinando para ti Cha, le me humilló